Se ha conocido el hecho suscitado en la FECC Central, en el cual se verían inmiscuidos ciudadanos civiles como efectivos policiales, en calidad de investigado y denunciante y víctima. En ese entendido, ya la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, a través de su unidad de análisis, ha aperturado una investigación en la cual se tendría como víctima al señor Lara. Así también es importante mencionar que se tienen dos denuncias presentadas por efectivos policiales en instalaciones de la FECC, con relación al hecho también sucedido el día de hoy en dichas instalaciones. Entonces, ya será la investigación que lleva adelante un fiscal de materia, quien pueda determinar qué ocurrió en el lugar donde se encontraba, tanto, reitero, este ciudadano de apellido Lara, como también el comandante departamental y otros efectivos policiales, quienes tendrían participación en este hecho suscitado, reitero, en instalaciones de la FECC Central. Ahora se conoció también a través de redes sociales que este señor de apellido Lara se habría aproximado a la Fiscalía Departamental para presentar una denuncia verbal. ¿Qué va a pasar? Bueno, se ha pedido el informe correspondiente. Nosotros nos encontrábamos trabajando. Tenemos la unidad de plataforma, de recepción de denuncia y la unidad de análisis. Entonces, en ese entendido se ha pedido ya un informe para que ellos puedan indicar qué habría acontecido en la planta baja de este edificio central de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, quien con seguridad, cada uno de ellos como funcionarios, están en su obligación de informar al suscrito fiscal departamental. Gracias. 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 Gracias.